Les voy a hablar de un lugar Con una silla vieja y sin patas Dos pedazos de pano y una lata Me superé, trabajé, me eduqué Gracias a mis padres Juan José Y mi tarea libera Y Rita que es mi abuela Me hicieron un tipo distinto Ay porque en gotas soy yo Conta 905 Conta 905 Rumba la mar Conta 905 Escucha Ay cuando se hable de rumba Ay cuando se hable de rumbero Conta 905 Rumba la mar Rumba tiene la llave Verrumba a ti, pavo, no Campana con caicambo Con sentimiento Conta 905 Aquí no hay experimento Rumba la mar Así que deja el cuento, el invento Sub, sub, sub Mano pa' arriba, Venezuela Un orgullo tuyo Robert Villera El príncipe Luis Enrique Conta 905 Rumba la mar Rumba el macho, compay Lilla mi libre Conta 905 Rumba la mar Conta 905 Rumba la mar Muchacho Muchacho Si yo soy de Cota A mucha honra Cota 905 Rumba la mar 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 Si tú no sabes dónde metas Si tú no sabes dónde metas Rumba la mar Hay un sabor, un olor, una pescambre en la calle Porque es un barrio de clave Rumba la mar 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 Maranga de sonero, jugo sacado en los cueros La calle es tu papá, la esquina es tu mamá Y así me decía mi abuelita Ay mi hija, aquí tienes tu biberón Y una clave, no te me vayas a cruzar